Bienvenidos a este nuevo videotutorial Este es nuestro querido amigo Aaron Pero ya no quería ser más un turro ¿Qué querés ser, Aaron? Yo quiero ser reggaetonero, gato Bueno, pero primero sacate eso Ahora cambia la postura de primate Y poné más actitud ¿Lito guacho? Los reggaetoneros no hablan así Habla como si fueras de Puerto Rico Entendido, cabrón Perfecto La verdad no sé que usan bien los reggaetoneros Así que andá probándote cosas y yo te digo ¿Qué sos, el Che Guevara? Cambiate eso ¿Y ese qué? Se lo robaste a Ricardo Ford Sacate todo, a ver Ponete unos tatuajes ¿Qué te hiciste en el pecho? Parecés un oncito cariñosito, boludo Ponete algo que dé miedo Y unos collares Bien Ahora pasemos al rostro Un reggaetonero de verdad no usa sus piercings Ponete una barbita sensual ¿Qué? La de Pachano te parece sensual Ponete una que dé miedo No ¿Cómo te vas a poner ese bigote, nazi? Ponete una barbita completa Bien Ahora una viscera plana Pero al revés Y unos lentes Uff, ¿ves que siempre la cagás con algo, loco? Unos lentes oscuros Bien Ahora el tema de la actitud También se basa un poco en la voz y el nombre artístico A ver, decime tu nombre Soy Shomoharon, gato ¿Qué te dije a hablar como simio? ¿Hablar normal? Soy Shomoharon No, mejor una voz con estilo urbano A ver Hola, soy Shomoharon Perfecto Ahora tendrías que tener un arma para imponer respeto A ver, ¿qué tenés? Clink No, muy de la jungla Clink Re campesino con eso Clink ¿Qué sos, un obrero? Algo más simple, una pistolita Clink Esa A ver, dispará Perfecto Ahora mirá el video de algún reggaetonero famoso Así aprendés un poco la actitud y te sale mejor Bueno, ahora tendrías que hacer una canción Y mostrarme una parte del videoclip Sos Shomoharon Representando a la Argentina Directamente desde Puerto Rico, cabrón ¿Quieres mi dinero? Perrea, perrea ¿Quieres mi dinero? Toma, toma, toma ¿Quieres mi dinero? Perrea, perrea ¿Quieres mi dinero? Ah, 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 ah ¿Quién else? Le doy a tu hermana Le doy a tu chilla Le doy a tu abuela Tu perro y tu prima Abuela la conso Le meto el puso Gracias a esta canción Yo me he hecho maligroso Me gusta la canción Eh, ¿quiénes son esos que están ahí atrás? ¡Este es mi combo! ¿Y tú qué tienes, cabrón? Uh, no se reproduzca ¿Qué pasa? Bueno, gracias por mirar este video Espero que les haya gustado Denle like o suscríbanse ¡Suscríbete! 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 Gracias.